Tenemos llamada a usted, don Jonathan, avíseme porque esto es una ventana de opinión. Vamos con la llamada. Victoria, buenos días. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días, Ray Victoria. Buen día. Según la información del Banco de Reservas, ha dicho que el otro año la economía se va a establecer. Va a haber un crecimiento de la economía, de hecho, el Banco de Reservas. Ahora también ya viene APEP. Nosotros sacamos a la señora presidenta. ¿Quién va a asumir esa comisión de APEP? ¿Quién va a firmar los tratados de los empresarios que van a venir a APEP? ¿Quién sabe qué es la economía? Ahora, usted también sabe que China, Estados Unidos, Japón. Usted sabe cuáles son las estratégicas económicas para el Perú. Son cosas de Estado a Estado. Pero usted dice, no, que las inversiones se van a ir, que no hay garantías. Usted está haciendo creer a la gente que no hay garantías, que las inversiones se van a ir. Pero todo es lo contrario. Hasta el otro año va a haber boom de inversión. ¿Sabes qué por qué? Porque los puertos de Chancay y los puertos que se van haciendo en todo el Perú, va a abrir la economía al Perú. Fuerte va a abrir la economía. Entonces, hay esperanzas para el Perú, que usted veo que es muy negativo. Dice, no, no, van a ir inversiones. Pero todo lo contrario, van a ir inversiones y la economía del Perú se va a establecer. Para eso necesitamos confianza de la gente también. Muchas gracias. Bien, bien, en su punto de vista, gracias, pero yo no creo que sea negativo. Yo soy realista. El ser negativo es una cosa, pero soy realista. Y un gobierno, amigos oyentes, que ha masacrado a ciudadanos, yo creo que no merece estar en el cargo. Si para usted eso es válido, el haber asesinado personas es válido para sentarse en un gobierno como del lugar. Y si usted cree que las inversiones en el tema de APEC, los inversionistas van a venir y van a generar de su punto de vista, yo lo respeto. Bien, once con veinticinco minutos, vamos a la siguiente participación. Victoria, ¿cómo está? Buenos días. Adelante. Buenos días, señor periodista. Muchas gracias. Buen día. Bueno, hay muchas personas que ya sueñan con los ojos abiertos. Ellas confían en la señora que nadie la eligió, esta señora asesina, hay que decirle su nombre. O sea que no le interesa a este caballito que acaba de opinar y no afirmar. Señor periodista, yo me pregunto, mira, ¿cuánto tiempo está ella? Ya está sujeta, mi amado, vine a variarte. Engaño, ¿qué es lo que ha hecho la población peruana? ¿Dónde están los resultados? Que se ha ido a pasear todo el mundo hasta ahorita, con cumplicidad de este llamado niño de ratos que es Congreso. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están las mineras que están pagando sus impuestos? ¿De qué nos sirve, señor periodista, el Perú? Que somos ricos en materia prima. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde es el dinero? No pagan sus impuestos, los judicializan. Eso queremos, señor periodista, por eso necesitamos cuanto antes una altamidad constituyente en cambio de nuestra constitución, de esta constitución que es papel higiénico, como dijo una vez la señora Antaro Humala. Entonces, por lo tanto, no necesitamos este deshecho de nuestra constitución. Más de 30 años, ya celebramos, celebramos, celebran aquellos objetos que nos están saqueando, asesinando a nuestros hermanos, que por justa razón salimos a protestar. Y no hay justicia, señor periodista, hasta ahorita. Más de un año, en la Fiscalía, se ha corrompido con esta llamada asesina. En esa banda criminal, hoy en día nos están manejando una dictadora. ¡Victoria! Con las fuerzas armadas, ha rodeado, con los policías, los militares, los enemigos de la población peruana. Y allá de encima nosotros les pagamos para que traigan estos objetos llamados de fuerzas armadas, lamentablemente, aunque no todos, pero la gran mayoría son delincuentes que nos están mostrando. Ahora, por ejemplo, esa corrupción que cobraban 20 mil, 25 mil dólares, ¿qué se llama eso? ¿Delincuentes o son policías? Muchas gracias, buenos días. Bien, gracias a usted. Gracias, no hay que generalizar. El tema del delincuente no hay que generalizarlo, ¿no? Si hay de los malos efectivos, es cierto. Es mejor ponerlos en singular. No hay que generalizar las instituciones. Yo haría mal eso. Haría mal. Bien, vamos a la siguiente llamada. Estoy pidiendo la ciudadanía sobre este pedido de esta moción de vacancia que ha sido presentada ya por 27 parlamentarios. Han presentado esta vacancia contra el gobierno de la señora Dina Boluarte, contra ella, contra Dina Boluarte. Victoria, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Sí, muy buenos días, señor periodista. Ojalá prosperaría esa vacancia, porque nosotros no queremos a esta usurpadora deslegal que al expresidente le ha traicionado. Ahora se ve claramente que esta señora era suja y montesimista, impuesta por Vladimir Serrón, otro corrupto. Y también tiene que pagar. Por eso no queremos que se esté en poder. A ver, durante el año pasado, ya prácticamente un año, ¿qué resultado hay? ¿Qué está gobernando? Está gobernando, está como una gata, está integrada y apoyada por este Congreso bautista y por las fuerzas armadas. Porque realmente nuestros hermanos, como que se acobardan, es por lo que prácticamente han criminalizado las frutas. Si dice que tenemos democracia, si tenemos, y nuestra Constitución dice que las frutas son viables, entonces deberían escuchar la voz del pueblo y esa señora le ha de vivir, y prácticamente las elecciones se adelantarían. Por culpa de ellas, por culpa de ellas, prácticamente no se realizan las elecciones. Y por este Congreso bautista, que todo está en la lista negra, la mayoría. Pero si ellos sí pagan bien, sus sueldos ganan bien, sus gollerías, ¿de qué ganan? Sus amigas deben tener vergüenza de estos congresistas. No, vergüenza. Sobre todo, sus mantenimientos, los abristos, no creo que tengan cara para hablar, porque ellos son los que han apegado y no son puestos en esta desgracia. Pero es mucha tarde que este tema tiene que acabar. Habrá usted de la Constitución, de esta Constitución. ¿Qué dice que tenemos que cambiar o no? ¿Están remendando para su favor de ellos, para los empresarios? Sí. Bien. Bien, muy gentil. Gracias. Vamos a la siguiente llamada, porque nos está ganando también la hora para irnos a la pausa comercial. Vamos a la pausa, tenemos la llamada. Vamos a la llamada. Victoria, buenos días. Adelante. Buenos días. Buen día, buen día. Francamente, yo no sé. Porque hay compañeritos que dicen que las inversiones, que esto nos va a pasar. Esa señora jamás ha debido ser presidenta en Perú. Es un mal elemento. No es preparada. Oiga usted, ¿qué pasa? Yo siempre digo que en el Perú debe haber miles de mujeres profesionales, hasta amas de casa, que pueden ser mejor que esta mujer. No sé qué pasa. Francamente que estamos mal. ¿Usted cree que ahora han dado una moción para la vaca? No van a ganar, porque la mayoría de corruptos están en el Congreso. Los fungimoristas, los partidos del gordo, los otros. No van a ganar, va a ser difícil. Se la van a sacar. Francamente que esta señora debe ir a mamar a cárcel. Para terminar lo que da. 11.31 minutos. Yo tengo esa foto grande que salió en el diario de la República, donde está con el Papa. Oiga usted que esa foto da pena. Se ve la cara de mi Papa. No se vea confundida. ¿Qué habrá pensado en ese momento? ¿Quién me ha mandado a esta persona acá? Esta señora es presidenta del Perú. ¿Habrá dicho? Y francamente que es cierto. Esta mujer no vale nada. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Existen las encuestas. Y estamos hablando en razón de las encuestas. La señora Boluarte está gobernando para un 9% de los peruanos. Más del 85% no desee el gobierno de la señora Boluarte. Y el 94% de peruanos no desee el Congreso de la República. Mi posición mía. Ojalá de que prospere esta moción de vacancia. Y ojalá pueda la señora Dina Boluarte, por un tema de respeto a los peruanos, dar un paso al costado. Porque no tenemos rumbo en este momento, ni económico, ni político en el país. Estamos siendo gobernados no en una dirección. En direcciones distintas. Y esto finalmente le está pasando consecuencias a nuestro país. Cerramos el tema aquí. Tenemos que irnos a la pausa comercial. No sin antes, estamos en nuestra campaña navideña. Radio Victoria te invita a participar de esta gran chocolatada. Por una sonrisa en Navidad. Apoyemos con leche, panetones, bizcochos, juguetitos. Ustedes nos pueden hacer llegar sus donativos en la calle de Ambaldivia. 418, tercer piso. Esta chocolatada, amigos oyentes, se va a realizar el día sábado 23 de diciembre. Y con el apoyo de cada uno de ustedes, vamos a poder arrancar una sonrisa de nuestros niños arequipeños. Vamos a la pausa. Retornamos con más.